No, está bien, la realidad es que hay que ser muy cuidadosos, hay que estar en los detalles y para lo que es el martes hay que pensar en muchísimas cosas, así que el profe, nada, ojalá paremos lo mejor para ese partido y que, nada, estamos con una esperanza enorme, enorme de dar este gran paso y lo de hoy fue muy importante porque, nada, el profe puso muchos chicos también y lo pudieron hacer de la mejor manera, el jactri de Bruno, Carmelo, en fin, todos jugaron muy bien y para nosotros es importante, ¿no?, ya que en la liga estamos corriendo atrás. Bueno, Ramiro, no sé si nos escucha el Pato, aprovecho, nos escucha, claro, si hace 7 minutos, está bravo. Los escucho, los escucho. Pato, a ver. Sí, los escuché ya. Has jugado en el fútbol brasileño, has enfrentado muchos equipos brasileños y nosotros a lo largo de esta semana y después del 3 a 1, incluso el presidente Bolívar dijo no sé si va a alcanzar este resultado de la ida para clasificar, pero creo que capaz que es un problema de confianza y mental del fútbol boliviano, de pensar que dos goles de ventaja pueden no alcanzar. Yo creo que si vos estuvieses en un equipo argentino, por ejemplo, como has estado en su momento y hubiese dicho, bien, logramos la ventaja y ahora vamos a ir a abrochar la clasificación. Digo desde la confianza, desde el discurso. ¿Por qué crees que al boliviano nos cuesta tanto decir que estos dos goles pueden ser insuficientes y que el paranaense más o menos la sacó barata? Bueno, coincido plenamente, plenamente en lo que decís. Creo que es un tema de mentalidad que arrastra al fútbol boliviano desde hace muchos años. Es acostumbrado a cuando sale el país a ser goleado. Y eso creo que es lo bueno de este Bolívar, ¿no? Que ha mostrado en esta fase de grupo que a no ser palmeiras, que es un contexto un poco delicado porque fuimos ya clasificados sin nada por perder, en absoluto. Uno por ahí tiene otra mentalidad. En los otros partidos que para nosotros eran determinantes, como fue Barcelona y como fue Cerro, creo que mostramos un Bolívar y un club boliviano distinto, ¿no? Más sólido de visitante, no con esos ojos de debilidad que, ah, no, viene un equipo boliviano y ya está, cuatro o cinco. Creo que Bolívar pudo mostrar eso. Y no solo eso, sino que lo que hace tiempo no pasaba tampoco con Bolívar, que es de local en la Copa, ser un equipo totalmente que se vea bien, sólido, fuerte. Entonces yo sí, creo que es un poco eso. Dos goles es bastante, es mucho. O sea, no es fácil hacer dos goles. Y nosotros vamos a hacer que, vamos a dejar todo por intentar que aún sea más difícil que nos puedan convertir. Pero como te digo, hay que estar en los detalles. Sí estuve mucho tiempo en el fútbol brasilero, en otro contexto, quizás hace mucho tiempo atrás, pero bueno, ellos manejan un patrón de juego desde hace años, de la misma manera. Creo que van a tener que arriesgar mucho. Y bueno, nosotros tendremos que saber aprovechar esos espacios que dejen al momento de arriesgar, ¿no? Que uno cuando arriesga, sin duda que deja espacios. Y eso será lo que tendremos que aprovechar. Así que nada, creo que el profe, si es algo que tiene una locura por el análisis, por el estudio de cada partido. Y va a buscar la mejor solución para intentar contrarrestar esa cantidad de jugadores que ellos nos pueden poner en ataque para intentar avasallarnos. Intentar contrarrestar eso. Y yo creo que nada, que ir a buscar, porque nada, un gol nuestro ya sería un paso agigantado para estar casi en cuartos de final. Entonces, nada, lo único que lo que hablaba respecto a lo que es el resultado, si antes del partido a nosotros nos traían un papel y decían van a ganar 3 a 1, lo firmábamos todos. Todos, absolutamente. No es fácil hacerle tres goles a un equipo como Paranaense, que jugó una final el año pasado. Y nosotros estamos orgullosos con lo que hicimos de local. Sin duda que hay que ir a reafirmar todo eso de visitante, lo cual no es fácil, pero creo que tenemos capacidad. Pato, hablaste de la solidez de este equipo, se ha visto en Copa, incluso lo marcabas bien jugando de visitante, se ha visto a otro Bolívar. Ya explicaste el contexto de ese resultado con Palmeiras, y es cierto. Y mucho de esto se logró sin la presencia todavía de Chico y Sabio. Que con la llegada de ellos, por supuesto, uno creía que Bolívar se podía potenciar, pero capaz que uno pensaba que había que esperarlos, que había que llevarlos de a poco, y bueno, ya los ves de a poco, hizo Sabio 3, a Chico por ahí le ha faltado jugar 90 minutos, lo que vos querrás, pero se los ve muy cómodos. ¿Bolívar es todavía más peligroso con estos dos elementos? ¿Crees que esa solidez lograda y esa gran actuación de Bolívar aún puede mejorar con estos dos elementos? Sí, sin duda. Yo creo que hoy, más allá de todo el plantel que teníamos y que veníamos arrastrando de estos seis meses, la incorporación de ellos dos te da una diversificación de la mitad para adelante, que es enorme, que es enorme tener jugadores de velocidad, técnicos, altos, grandotes, que van bien de arriba, que juegan bien por abajo. Creo que a Ronnie, Ronnie con estas compañías de jerarquía, bueno, lo mostró el otro día en la Copa, nos mejoran a todos, en fin, eso es un equipo, mejorar al compañero, hacerlo mejor, y creo que Bolívar con estas incorporaciones lo hizo y de manera atroz, es un cambio, son incorporaciones para nosotros muy rotundas en lo que es el ataque, son jugadores con gol, son jugadores que ya conocen el club, que ya conocen lo que es estar en Bolívar, y sí, sí, nos han dado un salto de calidad importante. Pato, me llegaba un mensaje, por eso me reía, porque me dicen que te tengo que despedir, porque tenés que irte, te están esperando, así que te agradezco muchísimo. Puede ser, puede ser una cortita, así que como dijo que firmaba el 3-1 contra el técnico paranaense, Pato, felicidades antes que nada por la victoria, firmás Inter, firmás River. Gracias. ¡Oh, qué buena! Firmo pasar a cuarto de final, y después que venga el que quiera. Abre el paraguas, ¿no? Bueno, también está bien, que toque el de menos. Sí, sí. Es el rato querido. Vamos paso a paso, no nos equivoquemos, vayamos de a poco, estamos haciendo las cosas bien, pensemos en el martes que para nosotros es muy difícil y muy importante. Después veremos si el que venga, sin duda, que va a ser de un nivel altísimo como son en la Copa Libertadores en general, pero prefiero ser cautones.